3, 2, 1, tiempo, vamos allá, desde el tiro libre, desde el tiro libre, ya tranquilo, te rebotean y te pasa, tú quédate en el tiro libre, que te rebotean y te pasa, a contar, uno por aquí, cero por allá, vamos Carlos, vamos Matías, en juego, dos lotes de vino de bodega somos, vamos allá, otro, 1, 1, empate, vamos, vamos, que queda tiempo, 40 segundos aún, 2, 1 por aquí, bien, vamos, 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 Aupa, que meted los libres, que no tiemble la muñeca, fuera, por poco, queda mucho tiempo, vamos allá, otro libre dentro, ponlo arriba a los dos, empate está servido, seguimos 2-2, Carlos y Matías, ¿quién ganará? El duplo del tiro libre, ¡quién va hoy! Este lote de vino es para vosotros, por participar y por animar a nuestro casa de Món Zaragoza, fuerte aplauso para los dos, Matías y Carlos, y fuerte aplauso para Lorena, somos, Aupa, la Jarebón, ¡vamos!